...en Nueva York, el Estido de la Mesa Internacional, el Orduño Perono. Para todos, llorones. Para mi amigo de la Mesa, de Trujillo, el DJ, Francis. Te digo ahora, mi maletita afuera, voy a dejarte, voy a dejarte. Te dejaré, por favor, dos mil flores, porque un hombre no llora, y no pide perdón, y no pide perdón. Tu huiste la culpable que este amor se va a acabar, y te quites tu y yo toda mi vida. Fuiste quien ativo mi corazón, tú fuiste mal, y me dejaste en torno y sin salida. Te digo ahora, hola, por favor, dos mil flores, porque un hombre no llora. Te digo ahora, hola, hola, mi maletita afuera, por tu nombre no llora. Te dejo ahora, mi maletita afuera, voy a dejarte, voy a dejarte, voy a dejarte. Por favor, dos mil flores, porque un hombre no llora, y no pide perdón, y no pide perdón. Tu huiste la culpable que este amor se haga bajar, fuiste quien destruyó toda mi vida. Fuiste quien ativo mi corazón, tú fuiste mal, y me dejaste en torno y sin salida. Te digo ahora, hola, hola, por favor, dos mil flores, porque un hombre no llora. Te digo ahora, hola, 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 mi maletita afuera, por tu nombre no llora. Tu huiste la culpable que este amor se va a acabar, fuiste quien destruyó toda mi vida. Fuiste quien ativo mi corazón, tú fuiste mal, y me dejaste en torno y sin salida. Te digo ahora, hola, 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 mi maletita afuera, por tu nombre no llora. Te digo ahora, hola, 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 hol